Bucanito baby, Bucanito baby, bebé, Bucanito baby, Bucano Records Ella es tóxica, mi novia es tóxica, no me deja un rato en paz, todo el día me llama Ella sabe que la quiero, ey, pero me jode igual, se llena de celos Cuando no contesto el celular, piensa que estoy en un teló, ey, dime dónde estás, seguro Me estás poniendo los cuernos, ey, ya ninguna te creo Ella sabe que la quiero, ey, pero me jode igual, se llena de celos Cuando no contesto el celular, piensa que estoy en un teló, ey, dime dónde estás, seguro Me estás poniendo los cuernos, ey, ya ninguna te creo, ey, y la bloquea en Instagram Y las busca en su casa, ella se ha hecho la brasa, ey, y con comida se le pasa Pero responde que ya pasa Y cuando llegó un poco tarde, empieza a verme por todas partes El cielo empieza a revisar, me busca en todos los mensajes Y si tiene un culo bien grande, ey, demasiado grande Por eso estoy embobado en dejarla lo dudo, ella me hizo un conjuro Siempre revisa mis stories, y se crea un perfil Y me empieza a escribir, ey, procede a seducir Ella está loca, juega con mi mente, ella sabe que la quiero, ey, pero me jode igual Se llena de celos, cuando no contesto el celular, piensa que estoy en un teló, ey, dime dónde estás, seguro Me estás poniendo los cuernos, ey, ya ninguna te creo Y me dormí solo un rato, mi salud está sin carga Cuando lo enciende un millón de mensajes de texto Que la tóxica no se entere de esto Me quedé en casa una amiga, ahora cómo salgo de esto Y en perdida 2023 que marcó, a mi teléfono Ella me asesina si no respondo, me corta el pistolón Nos reímos con Machin, Wendy y Monchi Tragando una Sanchi, se atoja una Sanchi Nos tomemos tacachi, en el mercado ni cachi Eh, ye, 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 ye Bucano, baby, baby Bucanito, baby, baby Chinkachi cuikicuyahi cuyacha war mi sumac Boca Uyacha, Boca Uyacha